La fiscal general y jefe del Ministerio Público reafirmó el compromiso en la lucha contra la corrupción e impunidad, destacando que en el marco de estas acciones fue creada la Secretaría contra la Corrupción. Hemos instaurado procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, además de impulsar acciones que fortalezcan la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas, prevención de la corrupción e impunidad. Como parte de nuestro compromiso, con mucha satisfacción, puedo decir que Guatemala cuenta con presencia institucional del Ministerio Público en todos sus municipios, aspecto que representa un gran paso para garantizar el combate contundente a la corrupción e impunidad. El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, también se refirió a la lucha que su gobierno realiza contra la corrupción. Está asentando las bases para un cambio profundo del servidor público, así como apuntalar una cultura de transparencia y probidad que permea a todos los sectores del tejido social. Una de las ventajas de este convenio es que nos permite multiplicar los esfuerzos que realiza cada institución y de manera coordinada y conjunta estamos previniendo y combatiendo la corrupción en toda la estructura del Estado y no solo en el organismo ejecutivo. Guatemala ha suscrito diversos instrumentos internacionales para garantizar los derechos de la población y luchar contra la corrupción. Desde 2003, forma parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.